Pasó lo que tenía que pasar. La grave crisis energética que se extiende a nivel global tiene su centro más neurálgico en la potencia del norte, donde según reportes confirmados de la propia Bloomberg, queda combustible para apenas 25 días. Al respecto, se confirma que en el norte los inventarios de diésel son los más bajos en toda su historia, mientras son irrecuperables los niveles de refinación. Una historia que se veía venir y donde el único culpable es el mismísimo Biden. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Prensa alternativa necesita periodistas con excelente redacción y gran espíritu de investigación. Requisitos, conocimientos de la actualidad en política internacional. Manejo básico de Photoshop, computadora e internet estable en casa. Ofrecemos capacitarte con las técnicas necesarias para que tus videos en YouTube generen dinero. Pago de acuerdo al rendimiento de tus videos. Sé parte de un equipo de Prensa Internacional. Juntos construimos la Patria Grande. Escríbenos al correo prensa.alternativa.produccion.gmail.com Confirmado. Solo queda combustible y diésel en la potencia del norte para apenas 25 días, gracias a una crisis energética global, pero mucho más preocupante para ese país y Europa, donde el único culpable es el presidente Joe Biden. Efectivamente, el inquilino de la Casa Blanca es el responsable directo de la debacle y recesión energética al impulsar políticas del bloqueo y medidas coercitivas a países productores, las cuales, como un verdadero boomerang, se les han vuelto en contra. Es por ello que en el más reciente informe de Bloomberg, el mundo entero enfrenta una severa crisis de suministros tras la escasez de diésel, debido a que la capacidad de refinación está muy limitada y los inventarios están prácticamente al rojo. Ya lo advertía también la Agencia Internacional de Energía en mayo de este año, y es que la Unión Europea enfrentaría una escasez de combustible diésel y, por consiguiente, un brutal racionamiento en las gasolineras en el último tercio de 2022. Mientras que ahora, además del portal Bloomberg, la consultora Wood Markancy alerta que las reservas de diésel podrían llegar a su nivel más bajo desde 2011, tanto en el norte como en Europa. Todo ello se debe a un contexto geoestratégico adverso, que se recrudecerá en invierno ante una crisis energética agravada no solo por el conflicto euroasiático, sino porque además no han podido sustituir en su totalidad a Rusia como el mayor proveedor de combustible. En cuanto a la gasolina, en específico para los estadounidenses, como consecuencia del aumento en los precios del petróleo en el mercado internacional que superó los 120 dólares el barril este año, el precio del diésel subió, en promedio, 82,82% en lo que va del 2022. Es por ello que Biden hizo algo que nunca antes se había hecho en ese país, y es que utilizó la reserva de 600 millones de barriles, estrategia que se usa por primera vez como arma para hacer bajar los precios de la gasolina y del diésel. Cabe destacar que las reservas petroleras estadounidenses se guardan para hacer frente a hechos inesperados y muy excepcionales, como una catástrofe natural o emergencia, o por algún conflicto que impida la llegada de barcos. Sin embargo, Biden echó mano de ellas en un intento fallido por bajar los precios, cuando en realidad, según los expertos, lo que debió haber hecho es mejorar por completo la cadena de suministro y no inundar de más gasolina las estaciones de combustible. Toda esta debacle comenzó en marzo de este año, cuando aumentó el petróleo, después que Joe Biden anunciara que prohibiría las importaciones de energía rusa, mientras que el Reino Unido dijo que eliminará gradualmente los productos rusos para fines de este año. En ese momento, cual vidente, Rebecca Babin, operadora senior de energía de CIBC Private Web Management, advirtió que la formalización de las sanciones implicaría un conflicto prolongado y tendría enormes implicaciones para el mercado energético a largo plazo. Fue así como el aumento del petróleo contribuyó a elevar los precios minoristas de los combustibles en todo el mundo, y la gasolina empezó a alcanzar un récord en la potencia del norte según la Asociación Estadounidense del Automóvil. De hecho, en Europa la situación se ha puesto color de hormiga, pues también se han disparado exponencialmente los precios, lo que subraya el impacto inflacionario del aumento de los costos de la energía. Verbigracia España, Alemania y ni hablar del Reino Unido. En cuanto a precios del petróleo a nivel de indicadores mundiales, es un conflicto indescifrable. El repunte ha hecho que algunos de los principales nombres de Wall Street eleven sus previsiones de precios. Goldman Sachs Group Inc. ahora proyecta que el Brent se cotizará en 135 dólares este año frente a los 98 dólares anteriores. Por su parte, J.P. Morgan & Company ha dicho que el Brent podría dispararse hasta los 185 dólares a fines de este año si se mantienen las condiciones actuales. USB Group AG ve en 125 dólares como un límite suave para los precios, pero que podría llegar hasta en 150 en caso de prolongarse el conflicto euroasiático. En el contexto futuro, el juego luce desolador mientras la política de Biden y de la Unión Europea sea trancar al petróleo ruso. Y mucho peor aún si estas sanciones se extienden a países productores como Venezuela, cuyos niveles mejoran cada día. En Europa, por ejemplo, mientras deshojan la margarita, suspendieron las conversaciones sobre la limitación de los precios del petróleo ruso, ya que Polonia y los países bálticos se opusieron a una propuesta que consideran demasiado generosa para Moscú. El bloque, que no es tal, se ha visto envuelto en una pelea sobre qué tan estricto debería ser el límite de precios liderado por el grupo de los siete. Polonia y las naciones bálticas están indignadas por la propuesta de limitar los precios del petróleo ruso a 65 dólares por barril, ya que el nivel está por encima de las tasas que Moscú vende crudo ahora. Los polacos han sido especialmente duros contra Eurasia. Exigen sanciones adicionales, un mecanismo de revisión y un precio por debajo del nivel del mercado, dejando al desnudo una pelea y tensión fundamental en el corazón del tope de precios. Y mientras ellos, Europa y la potencia del norte no se ponen de acuerdo, el tiempo apremia. Se avecina una fecha límite. Las sanciones de la Unión Europea sobre el petróleo ruso entrarán en vigor el 5 de diciembre y la interrupción del mercado probablemente será mayor. Mientras Biden propuso el tope de precios a principios de este año como una alternativa a las sanciones de la Unión Europea que son tan estrictas que corren el riesgo de cerrar franjas de producción, entre otras menudencias. Asimismo, propone que un aumento de precios solo ayuda a Rusia y no es conveniente, pues según ellos, lo que hace es fortalecerlos de cara al conflicto, lo que agudiza a todas luces el conflicto energético mundial. En resumen, no es necesario buscar muy lejos las evidencias de una recesión inminente, y mucho menos el responsable. Un mercado de la vivienda desplomado, endeudados en tarjetas de crédito, una curva de rendimiento del mercado de bonos invertida y una reserva federal que proyecta alta tasa de desempleo en 2023. ¿Quieren más? ¿De quién es la culpa? De Biden. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande gracias, voy a 왕. Por favor.